Y comenzamos con una gran preocupación. Está circulando en las redes sociales varias propuestas de proyectos de lo que podría ser la reforma fiscal. Una realidad inevitable para esta gestión gubernamental que encabeza el presidente Luis Abinader. Creo que será su principal reto la implementación de esta reforma y posteriormente los efectos devastadores que tendrá en la población. Cuando se habla de una reforma fiscal se habla de ajustes y de aumentos de impuestos. Yo no voy a profundizar en las propuestas. Son varias propuestas que están circulando en las redes. Y antes de especular lo correcto es esperar a que el proyecto se materialice, entre en vigencia y así podremos analizarlos con más precisión. Pero sí podemos decir que los efectos siempre han sido devastadores de las reformas. Todos recordamos la reforma del expresidente Hipólito Mejía, el llamado paquetazo fiscal, los efectos devastadores, lo que la gente sufrió. la reforma impulsada por el expresidente Donel Fernández en su gestión, también la del presidente Danilo Medina. Ahora le toca a Luis Abinader. Pero la diferencia a esas otras gestiones es que Luis Abinader viene con una reforma saliendo de una pandemia. Los demás jefes de Estado, los que le antecedieron, no vivieron una pandemia. Y ustedes saben que los precios de los productos de la canasta básica familiar se han disparado. Los precios de las bebidas alcohólicas han aumentado de precio. Los precios de los materiales de construcción también han aumentado. Fueron muy significativos. Y esto sin la reforma haberse materializado. Eso quiere decir que inmediatamente se materialice la reforma. Si es una realidad, tendremos otros aumentos aparte de los aumentos que ya hemos recibido. Yo creo que el presidente tiene que ser muy cauteloso. El equipo económico del presidente Luis Abinader tiene que ser muy cauteloso. Tienen que analizar a profundidad lo que van a hacer. La gente está cansada. La gente está desesperada. La gente está desesperada. Hay mucha tensión. Estamos todavía sintiendo los efectos de esta pandemia. El golpe ha sido muy duro para la población, para los empresarios, para el comercio informal, para todos, para nosotros, los medios de comunicación. Muchos medios desaparecieron en la pandemia. y otros están al borde de desaparecer si Dios no mete su mano. Entonces, el gobierno tiene que tener mucha cautela. Hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas. Tener precaución, analizar, porque los efectos pueden ser muy dolorosos y la gente está cansada. Hay mucha tensión. Usted va a un supermercado y escucha las maldiciones en los pasillos, las incomodidades. La gente siente mucha presión. Usted ve los bares, discotecas y restaurantes llenos, pero aún así la gente se queja. La gente siempre va a seguir consumiendo bebidas alcohólicas. Eso es inevitable. Pero la gente se queja, se está quejando. Y será inevitable un aumento en este proyecto. en este proyecto de reforma. Así como las transacciones bancarias, al impuesto sobre la renta, a las transferencias. Entonces, el presidente tiene que tener mucho cuidado. De estos servicios de control podríamos llegar hasta un estallido social. O sea, hay que tener mucha prudencia. Hay que tener mucho cuidado. Sería bueno que el gobierno reflexione bien. yo prefiero esperar a la aprobación para ver cuál sea la propuesta que se va a materializar. Porque ya he visto varias en las redes sociales. Es al gobierno que tenga cuidado. Mucho cuidado, amigas y amigos. en las redes sociales. Gracias.